Hola y bienvenidos a Jodiendo en Pixelmall Bueno chicos, ¿cómo estáis? Perdóname si hablo un poquito bajo, pero ya es muy tarde Entonces, quería... Puta madre Quería mostrar esto de aquí Que es mi casita ¿Mi casita? ¿Sí? Mi casita y... Tengo que admitir que son unas bonitas vistas En una katana Que la vi y dije, hostia, no, una katana Entonces sí Tengo que admitir que son unas favoritas de japonesa Pero no sé, un poco la que siempre me ha dado Pero no, hoy tiene que triple a peor Esta es la casa por dentro Tengo que estar quedando más bonita Uy, que no veo nada, uy, que no veo nada Uy, que no veo nada, que no veo nada, que no veo nada Que no veo nada Los más observadores ya lo habrán visto Pero... Bueno, ahora no Mejor el pueblo Porque sí, quiero ser un pueblito Como todo lo de comienzo De los juegos de Pokémon Vamos por aquí Sí, 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 se ve típico De los Pokémon Vamos a hacer una nueva plantación de wanguris Puros rojos Puros rojos Pero... Los entrenadores imposibles Pero... How Sí, estoy diciendo así Un Siny Ya todo por juego es un Siny Principalmente de homenaje al Pokémon De Ash Un Keto también Porque se merece un gatito ahí Estaba la idea Sí, como la entrada Y bueno, este es un... Una casa que decidí poner Nada más Es un intercambio Que digo que viene bien Es de... ¿A qué coño? Están un... Un rápidas O maldito me lo cambió O qué Tranquilo que todo esto se va a solucionar Para cuando... O se entregue el mapa Un Tauros Porque este era el... Trade que te iba a dar Era un Victory... Un... Veldsprauk Y un... A lo mejor cuando cambio de este Se acomodará Se acomodará Y bueno Esta es la sala principal Perdón, si escucháis este ruido Y aquí tenéis a este Demómente puse el Bunguri por este Te da... Por un Bunguri, la Pok... Por un Bunguri, la Pokédex Y por Singete Cinco Pokébal Yo creo que es un buen trade Y este de aquí te da... Ya los fósiles procesados Porque él no quería poner una máquina O sea, todos los fósiles que hay Es un enginchazo Como si tiene los fósiles Ya van para allá, ya van para allá, chicos Y vamos a bajar Que bajes Por cierto, la gente Que sea fan de Folagor Va a entender esta parte de aquí Aquí sí, tenemos una parte de Minidoking Porque si Minidoking tiene que aparecer en esta serie Aquí van a ver muchísimos de Pokémon Muchísimos Pokémon Y bueno Vamos a leer esto primero ¿No? Aquí se encuentran los Pokémon Que han Peleado con otros O sea, o sea, Minidoking A ser un Pokémon Un Pokémon muy fuerte Muy salvaje Tendrán, ¿no? Pues sí A este Hundum Cuando le den aquí se dirán Wow, Hundum Delville De Fola Es el Delville de Fola O sea, Hundum Minidoking como nunca le puse Mote Pues ahí se queda Pues solamente pondré más cosas así como que A lo mejor pongo mi skin Yo qué sé A lo mejor a lo mejor Eso sí, tengo que configurar Esto sí Ustedes están jugando con sus amigos Y si quieren intercambiar Y esto de aquí es la leyenda del Pokémon este La leyenda del Pokémon de oro Un día se encontró un Pokémon de color raro A lo demás Lo Un Pokémon de color raro A lo demás Lo cuide Demás Lo cuide Ahora Protege este pueblo Por ahora no quiero contar Quién va a ser la persona de esa Pero Si pueden hacer sus especulaciones Stoke Bueno Me he hecho profesores tipo Que me vi este joder Se ve buenísimo Buenísimo Aquí viene un área 2 Viene un área 2 Y aquí hay un Miao Y un Ekans Un Miao Y un Ekans Un Cobran Arbok Mejor dicho Porque si me equivoco Con los nombres Ekans Y Ustedes llegaron aquí Verán esta de aquí Y leen aquí Justito Zona De Fósiles Toda esta planta épica Que tengo que poner a la caldera Todas tendrán que ir optimizadas Si necesitáis hierro para Pokeball No queréis comprarlas Principalmente tenéis esto de aquí Esta es una buena vitamina Que por eso está medio iluminada Por lo menos pedí Y tenéis todos estos fósiles Es toda una sala para adelante Creo que como 10 bloques Por los fósiles 10 bloques Entonces vas a tener suerte Pueden obtener su Pokémon favorito El mío Mi fósil favorito es Rampardos Aunque si es que su diseño Si lo más me gusta El diseño es si El Pokémon que está hecho Rampardos Me gusta Está bien hecho Rampardos Muy bien hecho Bueno Quiero comentar otra parte Volvazor Misión Pokémon Captura ¿Qué curiosidad es? ¿Eh? Yo tengo Ultra Bueno Este camino Devará al pueblo de Guerro de broco o para los amigos por el camino se encontrarán pokeballs algunas veces otras veces no esta es la ruta 0-1 hasta aquí de aquí que se convierte en la ruta 0-2 que aproximadamente todas estarán marcadas, una pokeball también puse ahí un Raticate mira el Raticate como te ofrendes a mi está ahí se va a sufrir aquí llevo esto, esto es todo un transparce y esto llevaría allá la ruta número 3 y ya cruzando esto en esa montaña toda esa montaña va a haber pueblos pueblos, puros pueblos por cierto os pido cositas de que no os desesperéis pero si queréis esta serie principalmente si queréis hacer esta serie sabéis lo que voy a hacer solamente tienen que esperar porque esto en una mañana es jodidísimo me terminé cansando toda la mañana y la montaña no va a poder seguir siéndolo por la mañana por dos razones uno ya vienen las clases yo por ahora no empiezo clases empiezo en octubre te diré ah pero que fácil para ti chadu piso en octubre si pero yo como estoy ya en tercer año bueno no sé como será en españa en madrid o en cualquier parte no sé como será en latinoamerica pero supongo que será casi igual de años y cosas así y cuando empiece ya no voy a poder seguir jugando por la mañana jugando por la mañana no voy a poder pero si que voy a estar atento de ideas y cosas así para para lo que quede guay para la serie principalmente esto era más mostrando que otra cosa cosas nuevas que traía el mapa por eso se llama cosas nuevas 1.0.1 pero por ahora no tendréis el mapa por ahora es un mapa básico digamos que esto sería como una versión alfa alfa 0.1 0.0 y bueno vamos a verificar como se me ocurrió esto de aquí pues se me ocurrió de una manera y es de que me dije oye qué pasa si pongo este porque por favor el juego no está las opciones están se han creado pero no están justo en esta versión específica versión estaba este entonces me acordé de este que era que era el de Ash Ketchuk y tal vez tal vez si una gente piensa bien tal vez sea el de Ash Ketchuk también estamos Tyrus que es mi Pokémon tipo normal mi segundo Pokémon tipo normal favorito porque mi primer es Kankestam luego sigue por Snorlax o cosas así que por ahora no tengo bien por ahora no lo tengo bien definido pero no lo tengo bien definido esta zona de aquí es de esta casa así como para descansar o cosas así o de extra relax por cierto tengo que admitir que esta es una casa muy bonita muy bonita me gustaría que la apreciáis cuidadosamente porque en serio tomó su tiempo hacer esa casa y vi a Grabo levantando la pata me encanta me encanta tengo que admitir que esta es la serie más currada que me estoy haciendo porque podía digamos que puedo hacer lo mismo en cada capítulo y hacer que esta serie se alargue hasta que me conozcan pero no quiero quiero que sea una serie más interactiva que otras cosas quiero que se vea bien así que no quiero traer siempre lo mismo nueve minutos especificando este y lo vamos a dar ya casi lo vamos a dar pero antes me gustaría hablar sobre sobre lo que es será el directo que vamos a hacer por este momento quiero hacer un directo principalmente capturando un Sainé porque no me he puesto ni ni una pila para poder irme a capturar un Sainé quiero ir a capturarlo por ahora no, este juego nunca ha tenido un Sainé Pokémon casi nunca me sale el Sainé si nunca, casi nunca me sale el Sainé si nunca, casi nunca me sale el Sainé pongo iluminación aquí para que sea un poquito más bonito o si no quieren tener tanta iluminación pues la quitan y ya está o si no quieren ponerle el NPC de por si quiero decir que es un buen mob si lo quieren yo les digo que es un buen versátil porque ayuda para misiones conversaciones para todo para todo un poco wow bien tengo que ver que es un buen mob y digo que el creador tomó tu tiempo y lo terminó haciendo bien ya está para la 1.8 me encanta la canción de Pixelmotive bien me encanta me encanta lo tengo que buscar y bueno 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 principalmente es eso quiero comentar lo directo principalmente será ir a buscar un Sainé si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre memes si tenéis la oportunidad de preguntarla por cierto otra cosa es que quiero mandarle y todo me apoyo a la gente de Argentina porque vivió un terremoto y si que he jodido el terremoto nunca lo he vivido ansios a dios y la virgen no lo he vivido se ve el aire se ve el aire por aquí y hoy vamos con un vente de hijo de puta y bueno principalmente para curar un Sainé y en serio que lo mandarle muchísimos saludos a la gente de Argentina y bueno a los youtubers argentinos que deben estar, que si conozco a cada, o que conozco alguno podría nombrarlos, que sería... Fran... ¿Cómo me acuerdo su nombre, tío? ¿Cómo me acuerdo su nombre, tío? ¿Puedo mentir que si me lo hicimos para los nombres? Que es Fran, bueno, que me van construyendo un poco Pero esto no es nada Ustedes tienen que entender que esto es un trabajo Tienen que entender a la gente que hace construcciones y se las da Dos minutos, es lo mismo que un hardrun Nunca se hace a la primera Tienen que hacer fallos y error, fallos y error Hasta que lo logren Y eso sí lo tienen que entender Muchísima gente Bueno, vamos a verlo por aquí Bueno, voy a dejar estos trozos, un pequeño trozo De lo que va a ser Toda la construcción, todo lo que voy haciendo Va a quedar estos cinco minutillos, subiendo un poco de televisión Voy a subir el volumen a la televisión Porque siempre hay bajo volumen en vez de apagarla Y eso es malo Para la luz En serio, tienen que entender Un youtuber vive del... Bueno, muchos de los youtubers vive más del wifi, televisión Cosas así, más de noticias Y bueno, ya sabéis, denle like, suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Bueno, nada, yo sí, perdonadme si me... Estoy un poquito más apagado de lo normal Es que en serio, ya es como que muy tarde No quería gritar ni nada por el estilo Pero tranquilos que ya para los próximos videos Traeré muchísimas más ánimo Pero como ya es de noche, no quiero llamar tanta la atención Y que mis padres me deselevanten y me metan dos patadas Por estar grabando hasta ahora Que por cierto, mis padres no saben nada de que soy youtuber Algún día les contaremos Pero es en diciembre Y me lo cuento todo en diciembre Chao Y me lo cuento todo en diciembre Yo me lo cuento todo en diciembre La pintura de la mano Rápido Caliente Conocí Sonido Sonido Versos Sonido Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.